Un honor para mí que me permitan compartir con la comunidad universitaria de Río Cuarto este nombramiento de doctor Honoris Causa. Nelson Farina, si bien es una figura de Río Cuarto que tiene trascendencia nacional e internacional, ha sido secretario general de Fatum durante muchos años, ha logrado la unidad de todos los no docentes del país, cosa que por ahí no es posible, entre los docentes, ha logrado posicionar a la universidad pública argentina en un contexto internacional con una cuestión de los no docentes clave para mí, no solamente en el tema salarial, sino también en cuanto a la capacitación, que me parece que es importantísimo, así que la verdad que es un orgullo poder participar y acompañar este proceso en esta comisión ad hoc que la verdad que me pone muy feliz y creo que es muy merecido por parte de Nelson. Esto marca un poco cómo se ha ido progresando el nivel de participación de los no docentes en todo lo que se refiere a la infraestructura de las políticas universitarias, de las universidades públicas. Sí, totalmente. Mirá, yo te doy un ejemplo. En todas las universidades nuevas hay representaciones no docentes en todos los consejos superiores, cosa que no sucede por ahí en todas las universidades que llamamos más tradicionales, que no son tantas, digamos. Pero eso tiene que ver con este trabajo también, como te decía, no solamente gremial, sino también político, la participación en el co-gobierno de manera activa de los no docentes que implica, la verdad, una mirada distinta a la que podemos tener los que somos docentes, los que son los estudiantes, las propias comunidades que también forman parte de algunos consejos superiores, como en el caso de la nuestra. La nuestra es una universidad relativamente joven, vamos por el octavo año, y en ese marco el trabajo de los no docentes es clave.